La Antártica te espera. Si eres artista visual y buscas una inspiración extrema y única, participa en el concurso de residencias artísticas en la Antártica. El Consejo de Cultura te invita a crear en el continente blanco. Plazo de postulación vence el 26 de septiembre del 2012. Consulta bases y formulario de inscripción en www.cultura.gov.cl Proyecto A del Consejo de Cultura de Magallanes. Gobierno de Chile.